Hola a todos, Baran y Dilan durmieron en la misma cama. La tía Berivan pensó que Baran y Dilan se ofendieron. Por eso pensó que estaba durmiendo en camas separadas. Hizo todo lo posible para reconciliarlos. Dilan y Baran ahora están en camino de convertirse en marido y mujer. Están emocionalmente unidos el uno al otro. Estamos seguros del amor de Baran por Dilan. Me pregunto qué hará Dilan al respecto. ¿Cómo entenderá Dilan este amor y se lo explicará a Baran? Creo que los veremos en los próximos capítulos. Sin embargo el acercamiento de Baran y Dilan vuelve loco a Azadeh. Creo que volverá a pedir ayuda a Dirya para separarlos. Seguirá haciendo negocios con él. Frat, por otro lado, es atrapada por la dama Kader con Gul. La señora Kader advertirá duramente a su hija. Creo que Frat necesita ir al lado de Baran para casarse con Gul. Su padre Hassan no permitirá que esto suceda. La salud de Kudret está empezando a mejorar. Veremos buenas señales de eso. La conjetura es que cuando Dilan sea agraviado y el único testigo sea Kudret, la veremos recuperarse. Espero 1500 me gusta para este vídeo de todos los amantes de Dilan y Baran. Sería muy feliz si pusieras al menos uno emoji en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Manténganse al tanto. Adiós.